Para formular su pregunta por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, ¿qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León para acabar con la inestabilidad laboral y disminuir el número de trabajadores temporales en la Administración? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Tenemos un compromiso claro, se ha repetido en muchas ocasiones por el vicepresidente, el consejero de Presidencia, por otros miembros del Gobierno. Un compromiso claro con la estabilización en la función pública, sin duda alguna, y estamos trabajando en ello. Simplemente le voy a poner algunas cifras encima de la mesa. Hemos convocado ya varios procesos de estabilización que venían de años del 17, del 18, del 19, y son 7.800 plazas las que se han ofertado, de las que 1.100 están en procesos de estabilización. Yo le voy a hacer a usted una pregunta. Usted no cree en las comunidades autónomas, porque, según usted, las comunidades autónomas son un despilfarro y hay que recortar en los empleados públicos. ¿Quiere usted recortar en docentes? ¿Quiere usted recortar en sanitarios? ¿Quiere usted recortar en servicios sociales? ¿Quiere usted recortar en agricultura? ¿Quiere usted recortar en empleo? ¿Quiere usted recortar en cultura? ¿En dónde quiere recortar usted, señor García Conde? ¿A qué funcionarios públicos les quiere mandar a su casa? Explíquemelo, porque es que no lo acabo de entender. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Señor Fernández Mañueco, quiero recortar en gasto político. Si usted hubiera estado el día de la interpelación que yo hice aquí, en esta Cámara, o en la moción subsiguiente, se habría dado cuenta de dónde queremos recortar nosotros en el gasto político. En las televisiones de Castilla y León, la que se ha llevado 18 millones de euros, en las fundaciones inservibles, en las entidades duplicadas. Y, por otro lado, señor Mañueco, deje de decir que estamos en contra de Europa y de la PAC. Nadie defiende tanto a los agricultores y a los ganaderos como Vox, de la igualdad de las condiciones de agricultores y ganaderos con respecto a otros países. No estamos en contra de la PAC, estamos en contra de que la PAC se reduzca año tras año. Nosotros creemos en Europa, pero creemos en una España fuerte dentro de Europa, no en una España que ceda toneladas de soberanía, como decía un ministro del señor Rajoy. Y creemos en los castellanos y en Castilla y León, pero no en un estado de las autonomías que se ha demostrado ineficaz para un momento como el de la crisis actual de la pandemia. Con 17 formas de educación, 17 sanidades, 17 formas de afrontar la Navidad, un desastre. Pero me centro la pregunta en el tiempo que me queda. La situación de la temporalidad en el sector público de Castilla y León es inaceptable. Según los datos del boletín estadístico del personal, a servicio de las administraciones públicas a enero de 2020, publicados por la Junta de Castilla y León en su portal de transparencia, hay actualmente 30.385 empleados públicos temporales. Es decir, la temporalidad en la función pública de Castilla y León alcanza hoy máximos históricos, por encima incluso del sector privado. Es evidente que la temporalidad regular tiene solución, cumpliendo los plazos máximos de dos años previstos por el Estatuto Básico del Empleado Público para la inclusión de vacantes en las ofertas de empleo público, y de tres años como máximo para la ejecución de esas ofertas públicas de empleo. Pero el problema más grave que nos encontramos es el de la temporalidad irregular o en fraude de ley, pues las cifras podrían rondar hasta un 50% de la temporalidad total de Castilla y León. Se trata de trabajadores públicos que cubren necesidades permanentes bajo contratos o nombramientos temporales, que superan el límite de años antes indicado, incumpliendo la Administración empleadora la prohibición del abuso de temporalidad de la Directiva 99-70. Y es que la mayoría de ellos, señoría, ni siquiera han tenido la oportunidad de consolidar su plaza debido a la falta de convocatorias de posiciones en la última década. La inclusión de plazas ocupadas sin temporalidad irregular en procesos selectivos que ustedes llaman sorprendentemente consolidación conlleva el despido de cientos de trabajadores mayores de 45 años con una dilatada experiencia y que han demostrado más que de sobre su capacidad, ocupando puestos incluso más allá de 10, 15, incluso 20 años. Señorías, esto es un drama. Hay una familia detrás de cada uno de esos ceses. Una vez más, son los ciudadanos las víctimas y los que saldan las deudas derivadas de incumplimientos de la Administración y sus gestores. Señor presidente, hay que dar cumplimiento urgente a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 19 de marzo, que establece que la solución de este tema es una obligación no solo de jueces y tribunales, sino de todas las Administraciones. Las medidas que solicitamos son las siguientes. La identificación de plazas en abuso de temporalidad o fraude de ley para, de acuerdo con el derecho de la Unión Europea, excluirlas de cualquier proceso de libre concurrencia y resultado incierto. Es necesario subrayar que no debe confundirse ni enfrentarse el derecho adquirido por los empleados públicos en abuso con la expectativa de derechos de los opositores. Ambos pueden coexistir perfectamente. Por las mismas razones, prohibición de cese de todo empleado público sin comprobación previa de que no concurre abuso de temporalidad, de acuerdo con los criterios firmes de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. La regularización administrativa de los empleados públicos en temporalidad irregular. Por otro lado, se deberían convocar procedimientos selectivos con regularidad destinados a evitar la temporalidad y el fraude de ley en la Administración de Castilla y León y en los que se garantice que cualquier español pueda acceder a estas plazas. Tiene que ir terminando, señor García Conde. Termino. Y, por último, promoción de un pacto de estabilidad contra la temporalidad en el empleo en toda Castilla y León, con participación de todos los grupos políticos, profesionales afectados y todas y cada una de las Administraciones públicas. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Gracias. Bueno, mire, hay algo en lo que no sé si usted y yo coincidimos o no, pero su partido es mío, no coincide. Yo le he oído claramente a los dirigentes de su formación política que no creen en Europa. Es más, ustedes están unidos en el grupo de los antieuropeístas en el Parlamento Europeo. Esa es una realidad, señor García Conde. Yo sé que a lo mejor usted no piensa lo mismo, pero ustedes no creen en Europa. Y no creer en Europa es no creer en la vacuna de COVID. No creer en Europa es no creer los 140.000 millones de los fondos de nueva generación. Y no creer en Europa es no creer en la política agraria común. No le cuente cuentos usted a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Ustedes no quieren que la política agraria común llegue a Castilla y León. Que, por cierto, sigue siendo constante en todo este periodo. 924 millones de euros de política agraria común. Hablamos de las comunidades autónomas. Hombre, usted quiere recortar, pero dígame de dónde, porque lo que me ha dicho uno no es público. Lo otro no es público. ¿Usted de dónde quiere recortar? ¿A qué funcionarios, empleados públicos, quiere mandar a su casa? ¿A los docentes? ¿A los sanitarios? ¿A los que abren las puertas de los servicios de empleo y ayudan a encontrar trabajo a quien no lo tiene? ¿A quien está ayudando a los autónomos o a quien está trabajando en los servicios de salud pública? Dígalo. Dígalo. Yo no quiero esto. Yo no creo en la comunidad autónoma de Castilla y León. Esto hay que mandarlo todo a su casa. Dígalo con rotundidad. Tenga la gallardía. Usted hizo su fuerza política. Dígalo. Mire, respecto de la estabilización del empleo público. Estamos claramente de acuerdo en ese tema. Estamos tan claramente de acuerdo que en el año 17, 18 y 19 se convocaron procesos de estabilización. Es la realidad. 7.800 plazas. Estamos por más de 1.100 desarrollándose y cuando acaben las 7.800 estaremos en torno a un 8%. No sé de dónde ha sacado los datos, pero es la verdad. Y claro, dice, se han incrementado ahora muchos empleos públicos temporales. Sí, 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 claro. Es que hoy estamos en una pandemia. Es que necesitamos empleados en sanidad, en docentes, en el ámbito de servicios sociales. Si le he dicho solo, fíjate, en el personal de limpieza de los centros educativos de Castilla y León, más de doscientos y podría seguir hablando así de muchos más servicios en los que están trabajando para que Castilla y León y mejor todavía, para que España funcione. Y ya para concluir, señor García Conde, nosotros estamos de acuerdo en la estabilidad del empleo público y estamos trabajando para ello. Fíjese si estamos a favor que cuando hay un profesional sanitario que aprueba una oposición y que libre y voluntariamente decide irse a un puesto en el que ha concursado, hay quienes enfrente de mí nos critican por ello. Muchas gracias. 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 Gracias.